Un saludo para todos los amigos familiares que nos están viendo desde ECO a Londres. Estamos aquí en Parque Sur, en Madrid, España, en Fonlabrada. Estamos en Primark, en una tienda en la que se puede encontrar muchas cosas, vestimenta, accesorios para la cara y para maquillaje, accesorios para la playa y mucho más. Se las recomiendo al 100% y espero que tengáis un buen día y un saludo desde aquí. Mi nombre es Cristi y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!